Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información da cuenta que hubo un impresionante choque en la madrugada de este martes en la ruta 22, esto es la actual avenida Moscón y estamos hablando en la provincia de Neuquén. Según la información de la división tránsito de esa provincia, el accidente ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada y fue protagonizado por un joven de 20 años que perdió el control del auto Marcanizan y colisionó contra el semáforo de Mosconi y Vinter. Sorprendentemente, dice la información, el joven salió ileso y fue trasladado por personal de salud al hospital para realizarle controles. Por estas horas se investiga la mecánica del accidente. A juzgar por las imágenes realmente la sacó barata y como dice la información, el joven salió ileso. Veremos qué ocurre cuando la misma división pueda aportar más datos de cuál habría sido el motivo por el cual se produjo este siniestro vial en la ciudad de Neuquén.